...pal de la calidad de Arama Natural Products. Ah, ya lo saben, es maravilloso. Oye, hablando de productos, doctor. Don Fernando, don Fernando Nano Torres. Así es. Igual que el preparador físico. Y el futbolista. El que es futbolista también. Oiga, estamos hablando de estas drogas que inhiben la voluntad y que estamos expuestos. Y le preguntó la Paulina por el clonazepam. Y ahí usted dijo, cuando se mezcla con alcohol, la cosa es seria. Y ahí lo interrumpí yo, usted tiene la palabra. Bueno, el clonazepam, si tú lo ingieres solito, como efecto secundario, te va a producir somnolencia y en dosis más altas te puede producir sueño y te permite dormir mejor. Aunque generalmente se describe que las personas despiertan con cierta resaca, con un poco de dolor de cabeza o ciertos malestares. Cuando tú lo ingieres mezclado con alcohol, como el clonazepam es un depresor del sistema nervioso central y el alcohol ectílico también, vas a tener dos depresores del sistema nervioso que van a estar afectando a la persona. Pero en dosis altas de clonazepam y de alcohol, va a ser tanto lo que te deprimen que también te pueden deprimir el centro respiratorio que tenemos en la base del cerebro. Entonces, por un lado, la persona se puede tener algún accidente porque está somnoliento, se pone atáxico, la motricidad gruesa se ve afectada, al caminar puedes sufrir algún accidente, te puedes caer, imagínate si vas manejando, puedes chocar. Y si a eso le sumas tú el alcohol, lo vas a deprimir más y podrías llegar a dejar de respirar. Por eso que es tan grave las intoxicaciones cuando se mezclan, ¿no es cierto?, el clonazepam con el alcohol ectílico. Eso es en exceso, como decías tú, y en dosis altas de clonazepam. Y de alcohol. Y de alcohol. Pero doctor, en la fiesta hemos visto casos de jóvenes que esto es algo normal. Es una moda. Es una moda de tomarse su piscola y además le agregan a este clonazepam para vivir esta noche loca. Justamente. Pero genera al principio un efecto así como que te levanta. Te produce un efecto de placer, como es un tranquilizante y es un ansiolítico, te va a calmar, vas a estar más tranquilo, vas a sentir una leve sensación, ¿no es cierto?, de placer podría ser, pero luego ya te va a empezar a bajar el sueño. O sea, te perdiste la fiesta. Te perdiste la fiesta. Ya no vas a poder compartir ni socializar ni nada. Es que sea lo que no entiendo cuál es el objetivo, cuál es la gracia. Porque si está ahí arriba de la pelota, bueno, por último discutámoslo. Pero si te va a quedar dormido y te va a perder la fiesta, ¿no tiene miedo? Gustos. Claro, gustos. No es cierto, moda. Así está el sueño y regoza. Y inseguridades también. Hace poco hubo toda una polémica, ¿verdad?, no sé si se acuerdan, estoy hablando de un mes atrás, que niños de colegio, incluso en las universidades, tomaban, les sacaban a los papás el clonacepam y jugaban a tomarse hartas pastillas, les empezaba a dar sueño y ellos tomaban el tiempo de cuánto se demoraban y cuánto resistían. Como un desafío, ¿no? Claro, como un desafío, a cuánto te resistes de quedarte dormido. Y el que aguantaba más el sueño ganaba. Te fijas, son modas que se instalan. Pero estas modas, doctor, que se instalan, y este mismo ejemplo que usted ha dado hoy, que lo dijimos acá en el programa, ¿cuántas pastillas podría tomar una persona y que deje de respirar finalmente? Va a depender de cada persona. Pero aproximadamente ellos son los adolescentes. En un adolescente estamos hablando ya de 3, 4 pastillas en que van a caer en un estado de intoxicación. Y que varios de esos niños terminaron... ¿Pastillas de 0,5? Sí, varios de esos niños llegaron a, los tuvieron que llevarnos, ¿cierto?, a servicios de urgencia intoxicados ya. O sea, le sumamos 3 pastillas y ya hay intoxicación. Y si le sumamos copete... Más todavía. Entonces, ¿tenemos otro coma etílico? O sea, tenemos un adómito... Un cuadro de intoxicación más complejo. Es más complicado también. O sea, una persona se puede morir. Sí, claro. Digamos, dependiendo de cómo funciona su organismo, si su hígado, su riñón no funcionan adecuadamente, tiene que llegar a la muerte. ¿Y qué se hace en una situación así? Entonces, rápidamente tienes que trasladar a esa persona al servicio de urgencia porque hay que hacer maniobras ya a nivel clínico. Jamás conviene, por ejemplo, y también hay otro mito urbano, que cuando dicen, tal persona se intoxicó y la vecina le dice, provoque el vómito o que tome leche. Claro. Cuando tú tomas leche, tiene mucha materia grasa, ¿cierto?, por la composición de la leche. Si tú ingeriste algún tóxico que también es afín con la grasa, lo vas a absorber más rápido. Chuta. Por otro lado, si tú provocas el vómito, que es lo usual que hacían antes, va a, ¿no es cierto?, a volver a erosionar el esófago, la boca, pero además cuando tú vomitas, tiendes inconscientemente a respirar. Y todo ese vómito se te puede ir a los pulmones, ya sea una neumonitis por aspiración, se te complica más el paciente. Doctor, ¿y qué hacer en una situación? Yo no me niego a nada. Me puede suceder, puede suceder con los hijos de uno haciendo una tontera. Una fiesta, uno presta la casa y de repente, ¿cuándo uno detecta que un niño hizo una lecera de esta magnitud? ¿Se está quedando dormido? Lo más probable es que sí. Si tú lo detectas, si el niño está consciente, lo único que podría es llegar a administrarles agua. Y abrigarlo, tratar de llevarlo inmediatamente a un servicio de urgencia. Si el niño ya está inconsciente, tienes que ponerlo de alguna posición, ojalá con la cabeza hacia el lado izquierdo y todo el cuerpo hacia el lado izquierdo, porque en caso que le vengan vómitos, para que no los vaya a aspirar, y ojalá en posición horizontal. Lo primero que uno hace es verificar que esté respirando, que haya movimientos toráxicos, que tenga pulso y que respire. Si eso no ocurre, tienes que empezar a hacer ya maniobras de reanimación, principalmente este masaje cardíaco, pedir ayuda y trasladar inmediatamente un servicio de urgencia, porque ahí van a tener que intervenir el equipo de salud para manejar ese cuadro. Fernando Torres, muchas gracias por acompañarnos, director de Química y Farmacia de la Universidad de Andrés Bello. Eso. Gracias a ustedes. Química y farmacéutica o química... Química y farmacia. Química y farmacia. Eso era. Ya. Muchas gracias. Los quiero invitar a usted también, doctor, porque nosotros vivimos alejados del silencio. Las mujeres que estamos viendo ahí son carmelitas. Viven una vida de observación, de trabajo, de mucho trabajo y de claustro. Ellas están en un claustro, en un monasterio.